Acelerados, aunque no trabajen y muchos no hayan dado resultados a 8 meses de su nombramiento, hay algunos a los que les surge asegurar un nuevo cargo para no quedar fuera del erario, pues consideran que eso no es vida. Así, al más puro estilo de aquellas anónimas cartas que hace más de una década se enviaban públicamente algunos grupos al interior del PRI, desde el pasado fin de semana, comenzaron a correr ahora por la vía del WhatsApp dos listados denominados Lista Definitiva de Aspirantes con posibilidades de ser candidatos a diputados por la coalición. También hay otra Lista Definitiva de Aspirantes a Candidatas. Por supuesto que estas listas definitivas no tienen remitente visible, mucho menos metodologías o que merecimientos se tomaron en cuenta para su confección. Dentro de los nombres de los presuntos afortunados, curiosamente aparecen un gran número de PRIistas y de gente afín al exgobernador delincuente Martín Orozco. Lo que no saben es que por más listas de engañabobos que hagan, en la coalición nada quieren saber ya ni del PRI de la salida a San Luis Potosí, ni del exmandatario que está a punto de ir a la cárcel por robarse terrenos municipales y hasta por la misteriosa desaparición del pepenador que se metió a robar a su casa. Así que por más listas que hagan, podrían quedarse chiflando en la loma.